No podía ser de otra manera la lesión y exclusión del certamen de David Ospina fue el tema del día en el entrenamiento de la selección cafetera. Primero como persona, como amigo que nosotros nos tomamos mal porque es una persona que ha demostrado su capacidad, que nos brinda mucho a nosotros y es un poco triste. Entonces hay que entrenar, hay que pensar en los partidos que vienen, pensando en él, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para que él en la casa esté muy tranquilo. El lateral del Udinese italiano tuvo elogios para la incorporación de Nelson Ramos. Es bastante positivo, pienso que, como usted lo dice, es una persona que también ha demostrado su talento, una gran persona, entonces pienso que va a ser el bienvenido acá en la selección porque trae todos sus argumentos para aportar. Entonces va a ser muy importante, creo que el que llegue va a estar bien recibido acá en la selección. ¿Para qué estará Colombia en este torneo? ¿Qué se puede esperar? Nosotros en el primer entreno que tuvimos con el profe, la mentalidad es de hacer las cosas de la mejor manera, de nosotros como jugadores darlo todo en el terreno de juego para por ahí alzar un poquito en la posición de nuestro país porque sabemos que estamos en una situación que hace rato no estábamos en torno de importante. Entonces vamos partido tras partido a darlo todo para conseguir eso que queremos, que es estar en los primeros lugares. ¿Cómo está el defensor luego de una gran campaña en Italia con su club? Es muy importante, es motivante en esa parte para mí en lo personal, pero yo siempre voy a hacer el mismo, tratar de dar la buena salida, de demostrar mi rapidez, de ayudar a mi compañero en defensa y no perder la alegría. Yo pienso que eso me ha caracterizado siempre en el estado y bueno, para mí es un orgullo bastante grande que me hayan seleccionado como lo que usted dice, pero bueno, seguir trabajando igual, tratar de mejorar cada día y seguir adelante. El fuerte de varios delanteros de Colombia es el cabezazo. Armero podría ser un gran asistidor para Falcao y compañía. Pienso que en esa parte pienso que tiene razón, en la selección por ahí falta como a la hora de la salida tirar mejor el centro para que nuestros delanteros tengan más posibilidades de gol. Simplemente cuando lleguemos a la línea de fondo tratar de tirarlo de la mejor forma posible para que Falcao, Tanto Teo, Adrián, Vallega, Jason, el que esté en el momento, tenga la posibilidad, tenga la tranquilidad de hacer el gol. Nosotros estamos trabajando como lateral y siempre vamos a querer hacer las cosas de la mejor manera para que nuestros delanteros tengan opciones de gol.